Hola amigos, el video de hoy va a ayudarles un montón. No se dan una idea de cómo me hubiese ayudado ver un video así en mis comienzos. Más que nada para tener una guía, para tener una guía hacia qué dirección poder ir. Espero que lo disfruten y les sirva a todos ustedes. ¿Cómo están? Este es un nuevo episodio. Hoy es domingo, hoy les voy a mostrar lo que es un día de recovery mío. Es muy importante que tengan en cuenta para todos los que están compitiendo en el alto rendimiento, que el domingo está bien, no se entrena, se descansa, por más si entrenaste todos los días. Pero se tiene que hacer algo para ayudar a regenerar el cuerpo y recuperarlo. La mayoría lo que hacen es no hacer nada, comer porquerías y escabear, listo, ya entrené toda la semana. No, no es por ahí. Si vos tomás alcohol, comes chatarra, el sábado y el domingo, el lunes vas a estar, te vas a sentir peor inclusive, porque terminaste la semana cansado y no recuperaste el cuerpo, entonces lo que va a suceder es que empieces en fatiga. Hoy vamos a ver un día de lo que es un recovery mío haciendo bañera con hielo. Ahí es lo que tenemos allá. Lo que vamos a hacer ahora son unos ejercicios de respiración con apnea, para oxigenar todo el cuerpo, para que todo el tejido esté oxigenado. Y después lo que vamos a hacer, vamos a meternos a la bañera con hielo, que a partir de los dos minutos ya se encuentran, ya alcanzamos los beneficios, pero vamos a hacer un poquito más. Así que bueno, vamos a empezar, voy a empezar con los ejercicios. Hacer otros ejercicios de respiración es como... como drogarse. ¡Let's go! Y ahora, la adrenalina. Vamos a romper un poco de hielo. Vamos a romper un poco de hielo, pero quizás es difícil. Está durísimo. Se congeló mal. Está recongelado, como no. Está congeladísimo. Dale, perro. Dale. Después viene la calma. Estoy sentado arriba de un cubo de hielo, literal. Ahora viene la mejor parte. Después de sentir todo ese estrés, de que te vas a morir, se empieza a liberar algo en el cuerpo. No sé qué es. Pero se siente muy bien. Se siente muy bien. Es como estar en el cielo. Es hermoso. El primer momento es sentir que te vas a morir. Pero una vez que aguantás el principio, es algo hermoso. Esto es lo mejor para recuperar el cuerpo. Y que tu sistema inmunológico vaya a las nubes y no te enfermes nunca más. Esta es la mejor terapia. Ah, 5 minutos. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en calor. Hoy sentía el hielo en la espalda, porque el bloque ese no se podía romper. Y sentía todo el hielo en la espalda acostado ahí. Era... Bueno, terminamos por hoy. Hicimos la vaina con hielo. Increíble, gracias a mi hermano Ryan. Muchas gracias. Yo voy a acabar. Bueno, ahora vamos a ir a papear algo, porque tengo un hambre. Una vez a la semana hago un ayuno de 20 horas para limpiar mi cuerpo de todas las toxinas, de todas las porquerías que uno consume. No porque coma comida chatarra, porque mi comida es muy saludable, pero por lo general siempre comemos cosas que vienen con toxinas. Y demás, y es una manera que tengo de limpiar mi organismo, de que mi cuerpo, mi celda se regenere mucho mejor, consumir proteínas viejas. Y aparte es una muy buena prueba mental para poder controlar tu hambre. Cuando vos sentís hambre, el primer impulso es ir a comer. Ah, te necesito ir a comer, ir a comer. No, para nada, bajá un cambio. Aprender a pensar, aprender a controlar tus impulsos, aprender a controlar tus emociones. El ayuno me ayuda mucho a poder controlarme a mí. Cortamos el ayuno con juguito de naranja. Tenía un hambre. Acá el camarógrafo, mirá lo que eligió el camarógrafo. Este yo no puedo. Después de la pelea capaz que me tomó uno. Salud. Salud, hermano. Mirá lo que vamos a comer ahora, papá. Pato, arroz y lechuguita. Buen apetit. Buen apetit. Ahora vamos a probar esto. A ver cómo está. A ver el patito. Un lujo. Papá. Voy a me cago de hambre con esto. ¿Cómo vivir de las artes marciales mixtas? Bueno, en un comienzo yo te diría, no tengas un plan B. Una vuelta con un amigo me dijo, ¿por qué no estudias una carrera a la par de lo que estás haciendo? Para que tengas un plan B, por si no te va bien. Y yo le dije que no. Yo le dije que no porque yo estaba convencido que lo iba a lograr y lo iba a conseguir, lo iba a vivir de esto. Y lo estoy haciendo. ¿De dónde estoy? Estoy en París. No tengas un plan B. Tené el plan A y dale el 100% de tu energía al plan A. Pues si hubiese tenido un plan B, hubiese estudiado, a llevar una carrera que es muy difícil y llevar una carrera deportiva que también es muy difícil. Y no iba a ser bueno en ninguna de las dos. Entonces me puse 100% en algo y dejé mi 100% para completarlo. Hacé todas las cosas que tengas que hacer durante el día para completarlo porque vas a ver que lo vas a lograr, vas a conseguirlo. Somos lo que pensamos. Si vos estás convencido que lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Ahora, si empieza la duda, empiezas a dudar en vos y empiezas a pensar en que no lo vas a conseguir, tenés razón también, no lo vas a conseguir. La duda es el peor enemigo. Si vos empezás a dudar en vos, no vas a conseguirlo. Dejalo porque no lo vas a conseguir. Ahora, si vos creés 100% en que lo vas a conseguir, vas a conquistar el mundo si querés. Pero tenés que tener 100% la certeza de que lo vas a hacer y que lo vas a conquistar. Yo nunca tengo plan B. Yo siempre voy por el plan A. Para poder vivir de las artes marciales mixtas, al principio, lo que te recomiendo yo es que tengas un trabajo vehículo. O sea, un trabajo vehículo es el que va a hacer que pagues el gimnasio, que pagues las cuentas, que te alimentes, que puedas tener un ahorro para poder viajar y para poder salir a buscar tu oportunidad. Sé que es difícil, pero muy difícil, pero bueno, es parte de todo lo que tenemos que atravesar. Yo fui policía, imaginate, fui policía, lavé copas, trabajé de seguridad, de peón de albañil. Tené en cuenta esto, ninguna situación es para siempre. Todo es temporal. Vos si estás haciendo un trabajo de mierda, un trabajo de mierda, llamo aquí el trabajo que no te gusta y que odias hacerlo. No hay trabajo de mierda, todos los trabajos son dignos. Pero vos estás haciendo un trabajo que no te gusta, es temporal, es por un tiempo, no va a ser para siempre. Es por un tiempo y eso te va a impulsar a que vos llegues a tener eso que siempre quisiste tener. Es esa meta que siempre quisiste tener. Esa libertad económica que siempre quisiste tener para poder dedicarte a lo que verdaderamente te gusta, que es el deporte. Tenés que entrenar todos los días, obviamente. Tenés que resinar muchas cosas. Ya no podés vivir como el resto de las personas viven. Tenés que vivir como un profesional. Hay un montón de peleadores en el mundo. Hay un montón que quieren llegar a eso donde vos querés llegar. Ahora, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a perder para conseguirlo? Porque algo diferente a lo demás tenés que hacer. ¿Por qué la oportunidad te va a llegar a vos y no a otro? Da tu 100 y hacé lo mejor que vos cada día. Hoy lo voy a hacer mejor que ayer. Hoy lo voy a hacer mejor que ayer. Superate, sé tu propio adversario. Yo para llegar a pelear en UFC, lo que tuve que hacer fue conseguirme un trabajo. Era trabajo de policía. Dar clases era otro trabajo, pero a la vez también dar clases me ayudaba a refrescar conocimientos y entrenar con lo que hacía con las clases. Y mi trabajo de policía era ahorrar plata y entrenar para subir mi nivel, para ir a poder irme a Brasil. Pasaron tres años de que me propuse eso. En tres años yo junté la plata y con eso a ritmo fui a Brasil. Y en Brasil fui a entrenar a Chutebox y fue donde se me cumplió la meta de poder llegar a pelear en el UFC. Ahí firme el contrato. Con eso mismo siempre les digo, la oportunidad hay que ir a buscarla. Nadie va a venir a tu casa y te va a golpear la puerta y decir, loco, toma, acá tenés el contrato de UFC. No, tenés que agarrar y salir a buscarla. Irte a donde tengas que ir, Europa, Brasil, Estados Unidos. Andá a buscar tu oportunidad, andá a buscar tu oportunidad, que hay eventos grandes y eventos que pagan muy bien y vas a poder vivir el deporte. Pero tenés que salir, tenés que salir y romper con ese pensamiento de que, y si no lo logro, ¿qué? ¿qué pasa? Y si no lo lográs, empezás de vuelta. Tenemos que aprender a vivir con incertidumbre. Yo vivo con incertidumbre, yo no sé qué va a pasar después de esta pelea, yo no sé qué va a pasar con mi carrera, yo no sé lo que va a pasar el año que viene. Pero no estoy preocupado en eso, estoy preocupado en hoy, en hacer lo mejor que pueda hoy. No me importa lo demás, voy a hacer lo mejor que pueda hoy en el lugar que esté, con las condiciones que tenga y los recursos que tengan a mi disposición. Hoy voy a hacer mi mejor. Mañana va a ser consecuencia de cada acto que tenga día tras día, tras día, tras día. Una de las cosas que más me gusta de mi vida, de la vida como peleador, es viajar. Viajar, conocer muchos, muchos países que me dio la posibilidad del deporte. Tanto Estados Unidos, varios países acá en Europa. Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Tailandia, Singapur, Malasia. Y ahora mirá dónde estoy. Perré qué. En la Pajis. Amigueros, este es el final del video, espero que les haya gustado a todos. No te olvides de suscribirte, de darle me gusta y la verdad si esta información pensás que te puede ayudar a vos, se le puede ayudar a alguien, compartilo. Gracias hermano, gracias a todos ahí por el aguante. Gracias. 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 Gracias.